Este set lo voy a ganar yo, ¿eh, Rodrigo? Ya veremos, Santita. Ya veremos, Santita. ¿Qué pasó, mi Santita? ¿Y qué? ¿Ya puedo reclamar mi premio? Sí. No, bueno. A ver, brother, si echó a perder ese render son tres mil dólares más que yo no voy a asumir. Que los pague él. Ah, bueno. Solucionalo, Joaquín. Me da igual. Ok. Eso espero. Listo. ¿Qué te gusta, juguito de naranja? Va. Rico, ¿no? No, no, ¿sabes qué? Voy a abrir una champañita. Unas mimosas acá. Sí. Rico, ¿no? Sí. Busco las copas. Es neta. 27 llamadas perdidas, Selena. Ana, ¿qué quieres? Es Martín. ¿Qué? Desapareció. Así es, señor. Alguien entró a la recámara de su hijo y lo sustrajo. ¿Tiene alguna pista, comandante? Algo que nos haga dar con mi hijo porque no se pudo haber esfumado, ¿no? ¿Cómo que se lo robaron? La única prueba de que su hijo fue sustraído de su domicilio es la grabación de una de las cámaras de seguridad del vecino de enfrente, ¿sí? La revisamos y en ella claramente se ve que un hombre fornido que vestía de chamarra de franela con capucha sacó a su hijo por la puerta de su casa y se lo llevó en brazos. ¿Por la...? Sí, caminando. Suponemos que su hijo iba completamente drogado porque a sus siete años no se opuso. ¿Drogado? Ni tampoco se movía. Creemos que iba incursionando. ¿Y en esas cámaras no se ve si lo metieron a un coche? ¿Captaron las placas del coche? ¿Has suciado algo? ¿Tuvieron que haber captado la placa? El hombre se llevó a su hijo caminando por la calle, saliendo del campo visual de la cámara. ¿Caminando? No sabemos si hubo auto o no. Y eso es todo lo que tenemos. No más. ¿No más? ¿Cómo que no más? ¿Cómo que no más? Usted me tiene que... ¡Es tu culpa, Rodrigo, por abandonarnos, por irte con otra mujer! Espérate. ¿Sí sabes por qué te metí la demanda de divorcio, no? Porque ya no quería estar contigo, nena, porque no te amo. Te pude caer el 20 que ya no te amo. ¡Ya no me amas! ¡Ya lo sé! Pero por eso me amenazaste con llevarte a mi hijo y me dijiste que nunca más en mi vida lo iba a volver a ver. ¡Ándale! Dile al comandante cómo me amenazaste. ¿No habrás sido tú el hombre con la sudadera de franela que se llevó a mi hijo de mi casa? ¡Pasen, muchachos! Bien. Por favor, revisa todas las recámaras, ¿sí? No dejes ni un espacio libre. Vámonos, pasen. Adelante. Rodrigo, ¿qué está pasando? Nada, tranquila. ¿Qué está pasando? ¿Qué hace la policía en mi casa? Oh, por favor, tranquila, ¿quieres? A ver, comandante, se lo suplico, por favor. A ver. Estoy irrumpiendo mi hogar. ¿Qué está pasando? Estamos cateando su casa, señorita, en busca de Martín, el hijo del señor Rodrigo. El menor desapareció anoche de su domicilio y la señora Elena lo acusa de ser él quien sustrajo al menor. Sí, claro, por supuesto, porque está loca. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a secuestrar a mi propio hijo, que lo voy a tener metido aquí? Estamos perdiendo tiempo valiosísimo, comandante, en vez de estar buscando las pistas correctas para dar con la persona que lo tiene. Pues no. Hasta no tener las pruebas suficientes de que usted no tuvo nada que ver con la desaparición del menor, nosotros nos vamos. Así que por lo pronto buscaremos en cada rincón de la casa, cada centímetro y cada espacio. Rodrigo. Permiso. David. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay tanta policía? ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? Mi hijo desapareció. ¿Cómo? Tú eres abogado. Necesito que me ayudes. Habla con quien tengas que hablar. Pero por favor, que la policía deje de buscar en mi casa. Es ridículo que hagan su trabajo. Que vayan a buscar pistas de mi hijo. Dame un segundo, déjame hacer una llamada. Gracias. Siento mucho me aparte. ¿Cómo está bien? Comandante. Muchachos, por favor, necesito que revisen también los vehículos. No dejen ni un espacio sin revisar. Sí. Jefe. Dígame. Estoy en misión. Está bien, jefe. En este momento abortamos la misión. Y voy para su oficina. Muchachos. Abortamos la misión. Llama a todos, por favor. Vámonos de aquí. Llama a los otros dos también. Vámonos. Ya está arreglado. Así es. Le mandé a hablar porque no encontramos nada en su domicilio que le inculpara por la desaparición del menor. Conozco la situación por la que están pasando usted y su exesposa. Sé que están pasando por un proceso de divorcio y que cada uno está haciendo su vida por separado. Así como también sé de esos problemas. Al quedar libre de culpa por la desaparición de su hijo, se le permite tener acceso al expediente. Beto. 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 ¿Elena se fue de antro la noche que desapareció mi hija? Comandante, ella fue. Ella fue. Es que aquí dice, aquí dice que ella se fue a bailar. Aquí dice que ella se fue a bailar la noche en la que desapareció. Mi hijo. Ella es responsable de la desaparición de Martín. Vamos a sentarnos. Ya. Comandante. Tranquilo. Respira. Hay algo que usted no sabe. Elena nunca ha querido a Martín. En una ocasión cuando Martín tenía dos años, ella lo quiso matar. No quería tener ningún vínculo conmigo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suéltame! ¡Suéltame, Rodrigo! ¡Suéltame! 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 Ella lo quiso matar. Lo quiso matar. Ella lo desapareció, comandante. Si ella una vez intentó matarlo, ¿por qué no ahora? A ver, ¿eh? Comandante acuso a Elena de la mora por la desaparición de mi hijo. Ella nunca quiso ser mamá. Ella sentía solamente que su vida estaba vacía. Ella lo mató. Y está tan enferma que seguramente se quiso deshacer del cuerpo. ¿Sí? Busquen en el jardín de su casa. Seguramente lo enterró. Está loca, comandante. Tranquilo, tranquilo. Recuerda que tenemos la grabación de la cámara de seguridad. Sí. Pues entonces búsquenos en las barrancas, en las coladeras, en los terrenos faltíos. En algún lugar debe de estar mi hijo, comandante. Elena lo mató. Escúcheme, Elena lo mató. Perdón. Ella lo mató. Elena lo mató. No lo puedo creer. Ahora él me está acusando de que yo mate a mi propio hijo. No, no puede ser. Sí. Hace cinco años en un coraje que me hizo pasar, Rodrigo, estábamos discutiendo. Yo tomé las tijeras y pensé en clavárselas al niño, pero no sabe cuánto me arrepiento de ese momento. Si no pudiera regresar el tiempo, le juro que no lo haría. Desde ese día yo solo he vivido para cuidarlo, para amarlo, para protegerlo. Se lo juro, comandante, yo jamás le haría daño a mi hijo. Sí. Fíjate al antro porque yo también quiero rehacer mi vida como lo está haciendo Rodrigo. O no puedo, comandante. Lo dejé dormido. Lo dejé dormido y por eso me salí, porque yo dejé bien cerrada la casa, se lo juro. Yo no secuestré a mi hijo. Yo no lo maté. Yo no. Yo no. La coartada de la señora Elena resultó cierta. Investigamos a todas sus amigas con las que supuestamente fue al antro. Y todas por separado coincidieron en que la señora Elena estuvo toda la noche con ellas. Por lo tanto, cae descartada a la señora Elena como presunta culpable de la desaparición del menor Martín. ¿Le está considerando usted inocente, comandante? ¿Qué tal que cuando salió de su casa se puso de acuerdo con sus amigas? ¿Qué tal que esa era su coartada? ¿Qué tal que ellas están coludidas? Revisamos las cámaras de seguridad del antro. En las grabaciones aparece la señora Elena. Estuvo toda la noche ahí con sus amigas. Debe buscar a mi hijo, comandante. Debe de encontrarlo. Mire, vamos a seguir otras líneas de investigación. ¿Otras líneas de investigación? ¿Cuáles líneas de investigación? Estoy seguro, comandante, que ella mató a mi hijo. ¿Buscaron en el jardín? No. No hubo necesidad. Es que usted, usted es un inútil, comandante. Usted no sabe hacer bien su trabajo. Es patético. Es lo peor. ¡Todos son unos inútiles! ¡Todos, absolutamente todos! ¡Todos son unos! Rodrigo, ¿qué haces en mi jardín? ¡Cállate! Tú mataste a mi hijo, así que lo estoy buscando. Lo mataste, ¿verdad? Lo mataste. No digas estupideces. Yo sería incapaz de matar a mi hijo. ¿No? Eres una loca. Una puta loca. Tú lo mataste. ¿Dónde lo dejaste? Dime dónde tienes a mi hijo. ¡Habla! Suéltame, Rodrigo, me estás lastimando. ¡Suéltame! ¡Y no me vuelvas a tocar así! Porque a ti sí te mato. No te golpeo nada más porque de veras. No me busques porque no respondo. Tú lo mataste. ¿Cómo puedes decir que yo maté a mi hijo? Yo soy su madre. ¿Y por qué lo dejaste solo esa noche? Tú ni siquiera estabas aquí para defenderlo. Ni siquiera contestabas el celular. Fueron muchas horas perdidas, Rodrigo. Te marqué infinidad de veces angustiada por nuestro hijo. No sabía qué hacer. Y no sabes cuánto te odio, Calla. ¿Qué pasó, comandante? Dígame. Acabamos de desmantelar una banda que tenía unos niños en su poder. ¿Y qué más? Urge que venga a la delegación de policía. Correcto. Voy para allá. ¿Quién era Rodrigo? ¿Quién era Rodrigo? ¿Seguro fue tu otra mujer, no? ¡Corre! ¡Corre como perro faldero tras de ella! ¡Por favor, Rodrigo! ¡Dime quién era! ¡Por favor! ¿De qué te ríes? Yo me llevé a ese escuente. Anoche lo saqué de su casa y... lo llevé. ¿Qué hiciste con él? Ni lo toqué. Yo no toco a esos niños. Yo solo los entrego. ¿Dónde? ¿Cuándo lo entregaste? ¿Y a quién? ¡Habla! Ese niño ya es el preferido del rey. ¿El preferido? Sí. Es el nuevo juguetito de un tipo que tiene mucho dinero. Tiene 40 años. Y le encantan los niños. Y ese niño... ya es amante. Ya es el amante del rey. Su amante. Espérate, contigo. Rodrigo, cálmate. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Déjame! ¡Ya! ¡Déjame! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Déjalo! ¡Ya! 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 ¡Dónde! ¡Selvo! ¡Vámonos! ¡Selvo! ¡Vámonos! Con sus acciones, solo logró agravar la situación. ¿Sabe que ese delincuente puede decir ante derechos humanos que lo golpeamos dentro de la delegación y saldrá libre? ¿Eso es lo que quiere? ¿Que un delincuente que ya esté detenido salga a hacerle más daño a otros niños? No. Quiero que vea un psicólogo. Sé que no es nada fácil la situación por la que está pasando usted y su exesposa, pero a los dos les hace falta una buena terapia psicológica. Y quiero que la tomen por separado. Sí. Bien. Por lo pronto lo quiero lejos de la investigación. No. No. Por favor, comando un tesón. Yo necesito encontrar a mi hijo. Lo sé. Pero usted tiene desatados los sentimientos de echar a perder todo. No. 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 Me imaginé que estarías aquí. Esa llamada no fue de tu mujer, ¿verdad? Quiero saberlo todo. ¿Por qué te hablaron? ¿Encontraron a Martín? No. No, no, no encontraron. Si algo le pasa a mi hijo, no te quiero volver a ver el resto de mi vida. Y yo tampoco. No quiero verte nunca más. Ojalá desaparezcas de mi vida para siempre. Eres un mal padre, ¿lo oyes? ¡Un mal padre! Abandonaste a tu hijo y yo era así muy preocupado por él, ¿no? Pero lo abandonaste. ¿Por qué? Rodrigo. Rodrigo, ¿dónde has estado toda la noche? Me tenías preocupada. No, me toques. Perdón. Rodrigo, ¿qué pasa? Tenemos que terminar. ¿Qué? Rodrigo, yo sé que estás presionado por todo lo que está pasando ahora y que estás hablando por hablar. Lo nuestro tiene que terminar. Me he distraído mucho contigo. He estado mucho tiempo contigo. Horas que son valiosísimas. Que pudieron haber sido muy valiosas para encontrar a mi hijo. Yo no tengo la culpa de nada. No, pero yo sí. Vete de mi vida. Salte. Pero, Rodrigo. Que te largues. Necesito encontrar a mi hijo. Tengo que encontrarlo. Virgencita, por favor. Virgencita de Guadalupe, te lo suplico. Ayúdame a encontrar vivo a mi hijo. Ayúdame. Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video